Y se dice así Bosque de Algama Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena cambia ni quiera No me haría en seis comienzos que olvidé Y que bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tus brazos fui dejando de quererte Ya por eso desvié de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Y a cada entreno Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay aquí triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay aquí triste soledad Me han dado ganas de invitar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y acá entre nos Quiero que sepas la verdad Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Hay aquí triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y acá entre nos Siempre te voy a recordar Que aquí a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Pues que le he dejado Chihuahua, chihuahua Ahá Ahá Pues que quiero volverte a ir Ahá De creas que te ando buscando Y es que no conozco la ciudad Y me pide rompas y de los nariz La color de diversión Se parece a donde yo no vivo Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me nortiré Y de noche me sentí perdido Y yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me nortiré Pero ahorita sigo mi camino Y por eso vine a dar aquí Y yo no sé que me trajo hasta aquí Y andale pues Ahí quedó Y caen sus corriditas ahí Marteñas Con gusto, con gusto El Chapo El Chapo del Dama El Chapo se va como si nada Vamos a ir con algo Algo más guapas